Para nosotros, lo que nos gusta el rap, las guerras, son lo que le dan el respeto a estos tigres. Tengo los juegos pesados como el difunto Verdo Laga. Quieren tirarse conmigo, recomiendo que no lo hagan. Puñalas por sonido, hasta la leche se la traga. Me debe dos canciones y todavía no me las paga. La rima callejera, después que firmo con Jaco. No se quite el abrigo, el círculo está dando aco. Tan claro que conmigo no sale cualquiera. Bonaero te voy a enseñar como si es una tiradera. Dile a tu gente que se abaje y me mame el prepucio. Y me abrigo y di que tirando, coño, loco, estoy un sucio. Te diste a conocer, por das que ni la nueva era. Y te le viraste a Bonaero, dime qué le espera. Tienen a JR como muchacho mandao. Como dice Luigi Flow, lo tienen engavetao. Dile que la sombra con pilas de instrumentales ha ampliado. Y los videos con fondo rojo, es verdad que te han pasado. Ahora vuelco a Bonaero, el más gordo de los pejes. Tú solo raspeaste duro en el tema de weje, weje. El que te escribió ese tema, en serio, tiene mi respeto. Tengo a muchos viejes culas, loco, por tener mi pueto. Kenny Ape stick es que me pone a coger lucha. Igual que Broken Street, pero la diferencia es mucha. Agarro lo del área y fabrico un jugo de fruta. Y que no sé qué de alejo del género, la prostituta. Neo la voz del bloque, nunca quiso responder. Sabes que dice peligro, lo que le sale correr. Dile a Capiro, que yo lo respeto y todo. Pero que un real rapero acepta cuando su tiempo pasó. Es mi roast, estamos claros que la guerra te la gano. Si te la puso el tipo de la firma con Vulcano. De los raperos que conozco a ese tipo, el más malo. Lo hice en una promoción pa' pegarlo, pero fue en vano. El que dice que rapé en Bonabo a mí, ya me la suda. Estos c*****, todos los que son ejudas. Salen a hablar de ti, después que tú los ayudas. Nadie sale conmigo, de eso ya no queda duda. Padrín, alguien en el que más sabes, se la quiere dar. Sabiendo tú que el chompi te pone a sudar. Aunque espérate, chompi, tampoco te voy a ansiar. Tú eres más feo que el diablo, te dicen el sataná. El mejor produciendo, te juro que no lo veo. Y Kale, Daddy K, matándose por los videos. Yo no soy nada de eso, simplemente soy rapero. Y el que sea más que tú.